... ...Bosco va a descubrir el sentimiento rociero de Almonte... ...de la mano de toda una experta... ...que también le deleitará con una sorpresa. Macarena, tú me vas a contar... ...todo lo que necesito saber... ...sobre la historia y la gastronomía de Almonte ¿no? Por lo menos, hasta donde yo sepa... ...te lo cuento todo. Lo vas a transferir todo ¿no? Yo encantada. Bueno, bueno, esto ya va cogiendo buen tono... ...cuéntame, ¿cómo es la gastronomía de tu pueblo? Pues la gastronomía de mi pueblo es muy amplia... ...porque todo viene unido con la amplitud geográfica... ...de lo que viene siendo el término municipal de Almonte... ...que nos vamos de Matalacaña... ...pasamos por Doñana, es el Rocío y Almonte... ...entonces tú imagínate si tenemos aquí diversidad gastronómica. Es que tenéis una riqueza geográfica de escándalo ¿eh? Pues la verdad es que sí. Porque hay todos los palos, la playa, la marisma, todo ¿no? Sí, somos afortunados, la verdad es que sí. Macarena, ¿y Almonte exactamente para el que no lo sepa... ...dónde está situado? Etimológicamente, el nombre de Almonte... ...significa en lo alto del monte... ...tiene como esa connotación árabe... ...y pues estratégicamente está como en lo alto de un monte... ...y después viene el resto de territorio... ...que antiguamente pues estaba rodeado todo de cultivos. Bueno, no tenía ni idea de eso, la verdad. Pues sí, pues sí, dicen que de ahí viene lo de Almonte... ...en lo alto del monte. Oye, mira, tiene mucho sentido, no se ha complicado mucho la vida. Vamos a ver una canción de esto de aquí ahora. Oye, y es un pueblo muy agrícola, ¿no? Tiene una tradición agrícola bastante arregada... ...porque es que tenemos unas tierras riquísimas... ...en propiedades y que, bueno, posibilitan el cultivo... ...pues imagínate, vamos a empezar por los frutos... ...las fresas, los frutos rojos, el olivo, la viña... ...tenemos aquí un vino también espectacular... ...entonces en cuanto a la agricultura... ...tenemos una gran variedad de productos. Oye, y por lo que veo... ...el cultivo de haba es bastante popular aquí, ¿no? Bueno, las habas. ¿Las habas? ¿Aquí te dicen habas? Las habas, ¿no? Las habas. Ah, vale, las habas. El tema de las habas es como un culto, ¿no? Porque desde las primeras que se recogen de las matas... ...esas se utilizan ya y se cocinan hasta con las vainas... ...se pueden hacer en revuelto... ...pero a mí me encanta hacer las habas con chocos... ...y arroz. Mira, esto ya está baveando ya. Mira, un puñadito de arroz, ese sofritito de cebolla fresca... ...la gente le echa culantro, pero a mí no me gusta el culantro. Culantro es de cilantro, ¿no? Es de cilantro, que aquí se dice culantro, ese. Y después, la forma de cocinar más normal aquí en Almonte de las habas... ...es las habas en zapatás, que es cocida con poleo... ...pero aquí la denominamos habas en zapatás. Veo que tenéis una riqueza gastronómica impresionante, ¿no? La verdad es que sí, yo creo que el arraigo sé que tenemos Almonte... ...los almonteños son muy arragados... ...creo que tiene que un poquito que ver con tanta diversidad que tenemos... ...que no hemos tenido necesidad de irnos nunca a ningún sitio... ...lo tenemos todo aquí. Macarena, hay una tierra con mucho arte también, ¿no? ¿Qué te digo? No sé si es por la que tenemos allí dentro, por la Virgen de Rocío... ...yo que me dedico a impartir clases de cante... ...te puedo garantizar que lo de Almonte es algo a estudiar. Oye, veo que es un lugar lleno de encanto, ¿dónde me vas a llevar? Yo qué sé, hablando de encanto, tiramos pancito con encanto... Venga. Vámonos. Dale tu cuerpo, ¿no? Alegría, Macarena. Macarena, y ahora me tienes que contar un poquito sobre Matalascaña, ¿no? Bueno, Matalascaña es la playa de Doñana, forma parte también del municipio almonteño... ...y su vínculo con la gastronomía, pues imagínate, empezando desde la recolección de Coquina... ...hay muchísimas familias que viven de la recolección de la Coquina... ...además, la etiqueta Doñana es súper, súper importante... ...también la corvina, acebía, los lenguados... ...además, la corvina de Matalascaña es nombrada por el sabor tan, tan peculiar que tiene. La verdad, Macarena, que yo aparte de que lo conozco porque soy cocinero... ...cuando era pequeñito va a matar las cañas, las coquinas, que se comen muy bien allí, ¿eh? Tenemos un producto de la tierra y que, bueno, que es eso, que desde mi punto de vista son... ...tienen algo especial, será Doñana, será... no sé lo que es, pero tienen algo especial. Oye, la coquina se ha perdido un poco, ¿no? Ya está muy, ahora muy protegida, ¿no? Es un producto que es complicado recogerlo porque tienen que hacer como una criba, no sirven todas... ...en cualquier época de daño tampoco se puede ir a por la coquina, en fin... ...que no te puedo poner yo en modo técnico, en pie, de qué va el asunto... ...pero que sí es cierto, como tú bien dices, que tiene una gestión importante. ¿Y un tesoro que guardar? Eso sí, eso sí que sí. Macarena, ahora me has traído entonces al chaparral, ¿no? Sí, señor. Cuéntame esto, ¿qué es? En primer lugar es el recinto ferial, pero es un sitio emblemático y simbólico... ...porque por aquella zona, por el Alto del Molinillo, es donde cuando la Virgen viene... ...en el traslado, en el mes de agosto, se le sube allí, en aquella plataforma... ...y es donde se le quita el pañito, y es cuando esa famosa salva de escopeta empieza a sonar. ¿A qué te refieres, que disparan al aire? Sí, y además las escopetas no solo las portan cazadores, ya se ha convertido en una tradición... ...porque una de las historias que se cuenta, o de la leyenda, es que es en torno a aquel cazador... ...que encontró a la Virgen y que como le desapareció de la mochila... ...pues empezó como a llamar la atención con su escopeta. Pero hay otras historias que también son, desde mi punto de vista, interesantes. E históricamente, los reyes, cuando visitaban otras ciudades, se recibían con salva de escopeta o con cañonazos. Te das cuenta que la Virgen del Rocío es la reina de todo lo creado, del cielo y de la tierra... ...y yo creo que es una forma también de alabarla, ¿no? Como a los grandes reyes. Y después está también el tema de la invasión francesa, que cuando la... Sí, sí. Pues está tú, ¿eh, Macarena? Bueno, pero eso no sabe toda la gente del monte, esto no es algo... Esto es padre que estoy aquí. Eso es efectivamente, cuando Napoleón mandó a invadir la península, ¿no? Justamente antes de entrar en el pueblo del monte, no se sabe por qué... ...se desviaron esas tropas hacia la zona de Jaén... ...y se puede decir que nos libramos, nos escapamos en tabla. También se dice que como era época de guerra y demás, pues bueno, en honor a ese milagro que había... ...que había propiciado a la Virgen de Rocío... Es una gran casualidad, ¿no? Demasiado casualidad, ¿no? Pues también se tiraban esas salvas de escópeta, entonces en torno a esas cosas... ...pues puede... ...pero yo desde mi punto de vista no hay algo que lo fundamente, único. Bueno, son leyendas, ¿no? Y incluso historias reales que pasaron y ahí se quedan y... ...y oye, ¿por qué no creen ellas, no? Hombre, por supuesto, yo soy rociera, con eso te lo digo todo. Eres muy devota de la Virgen de Rocío, ¿no? El ser rociero en Almonte es como el que nace Géminis... ...o el que nace varón o hembra, forma parte de... ...es que son muy pocas las personas que no se consideren rocieros... ...es nuestro ADN, nuestra seña de identidad. Vamos, Almonte y la Virgen de Rocío. Almonte y la Virgen de Rocío es lo mismo. Macarena, y con todo el arte que tienes hablando, cantando tienes que ser un espectáculo, ¿no? Bueno, resulta que realmente es mi profesión la de cantar... ...y más en el sitio que estamos, y si es a la Virgen de Rocío, pues muchísimo mejor. Oye, ¿y qué? ¿Me vas a cantar, vos, no? Ahora mismo. Cuando llegar mes de mayo es una alfombra de arena... ...el camino de los llanos. ¡Olé! Hay repiques de campana, la Virgen cambia su cara. ...de lejos al horizonte, ya despuntan los caballos y el sinpecao de Almonte. Y mira si es humilde, que al pueblo de la Virgen le sobra toda la plata... ...y lleva por carretas solo un esplimo de foco. ¡Olé! ¡Muchas gracias! Me has puesto los pelos de punta, ¿eh? Me he quedado sin palabras. ¡Muchas gracias!